Y soy Alex Escalera, un placer nuevamente estar contigo ahí, Sintonía 1A, en esta plataforma Escalera TV, YouTube, sí, síguenos, comenta, comparte, dale me gusta, activa la notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos video nuevo, esto es analizando, de paso tienes que seguirnos en Instagram, arroba Escalera TV, ahí te vas a enterar de todo lo que está pasando en el controversial mundo del entretenimiento. Y pues una de las noticias más calientes en este inicio del fin de semana, ha sido las controversiales fotos de Tokisha en este santuario católico en la ciudad de La Vega, específicamente en la comunidad de Vallacanis, donde está este santuario de la Virgen del Puerto. ¿Dónde radica el problema en esta situación que ha generado la sección de fotos hecha por Tokisha? Bueno, lo primero que hay que entender es cuál es la religión oficial de este país. Según un concordato con la Santa Sede, designa el catolicismo como la religión oficial del Estado y le extiende a la Iglesia Católica privilegios especiales que no son otorgados a otros grupos religiosos. Número uno, religión oficial, la Iglesia Católica. Segundo, lo que hizo Tokisha, si no hubiese entrado en el plano de quitarse la ropa, no hubiese tenido ningún tipo de inconvenientes. Tokisha ya se ha tirado fotos en el área de la Basílica, ella parece tener cierto interés en lo espiritual y lo ha dejado sentir en entrevistas cuando le tocan estos temas. El problema de Tokisha no fue que se hiciera una sección de fotos en este sitio sagrado para la comunidad católica, no. El problema fue el vestuario, la indecencia de posar con pocas ropas, aparentemente desnuda en este sitio visitado por los feligreses. Inmediatamente esto llamó la atención primero del Ayuntamiento de Jarabacoa. Sepan que Constanza y Jarabacoa son dos municipios que pertenecen a la provincia de La Vega y este santuario está en un punto que te dirige a una de estas dos ciudades. O sea, por un lado te puede dirigir hacia Constanza y por el otro te puede dirigir a Jarabacoa. A continuación voy a compartir la queja que externó el Ayuntamiento de Jarabacoa cuando se dio cuenta de esta profanación. El Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa hace de público conocimiento su enérgico rechazo a la actitud irreverente e irrespetuosa de la joven Tokisha, quien faltó a las normas éticas y los valores morales que rigen la convivencia civilizada y ejemplar de nuestro municipio. Su comportamiento irracional ante la imagen de la Virgen, Nuestra Señora de la Altagracia, Virgen del Puerto, es repudiable y no será pasado por alto por nuestro pueblo. Nos apena, además, que ella haya tenido que recurrir a tan despreciable actuación para ganar notoriedad, aptitud que estamos seguro no imitarán nuestros jóvenes talentos del arte. Sí, fue precisamente la alcaldía de Jarabacoa la primera en expresarse en contra de esta acción de Tokisha, calificándola de irreverente, de irrespetuosa, y que no es un modelo a seguir para los demás artistas. Que sepan una cosa, cuando un artista con cierto grado de popularidad hace este tipo de actos, muchas veces son imitados por personas particulares y por artistas que siguen este estilo o forma de un artista preferido. Y pues, Kelvin Cruz, que es el alcalde del municipio Cabecera, La Vega, también se pronunció de forma enérgica contra este acto. ¿La gente ha tenido el ayuntamiento con relación al caso de Tokisha? Sí, bueno, no solamente el ayuntamiento, sino la policía de La Vega, en mano de su coronel Rufino, que se encuentra aquí presente, la policía municipal que representa a la alcaldía vegana, y una comisión de la alcaldía vegana se reunió, y de mano del alcalde y por autorización de él, hemos venido a la fiscalía de La Vega a solicitar la puesta en movimiento de la acción pública en contra de esa persona, una tal Tecachi o Tocachi, o cualquier Tokisha, o cualquiera otra denominación, que se dirigió a la ciudad de La Vega a profanar los espacios públicos dedicados a cultos religiosos. Se trasladó a la ciudad de La Vega a cometer exhibicionismo, se trasladó a la ciudad de La Vega a cometer atentado al pudor, no solamente... Ya están viendo qué rumbo está tomando esta acción irreverente de Tokisha. No es la primera vez que a un artista urbano le falta el respeto a este pueblo, a La Vega. Recuerden que hace un año, Cherry Scon se encontraba en esa área de La Vega, específicamente, donde está el monumento que le da la bienvenida a las personas que visitan este pueblo, y Cherry Scon se lanzó a la piscina. Acto este, que tuvo inmediatamente el rechazo de las autoridades de este pueblo, y que por ende, Cherry Scon tuvo que pagar las consecuencias de este relajo. Sí, lo pusieron a limpiar esa área por un tiempo determinado. Prácticamente lo mismo que le ocurrió al Alfa. Habló de los viernes, tú lo cambiaste por los martes. Es que no sé si claro. Ahora bien, ¿qué está pasando? Hablemos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Lamentablemente, el respeto hacia la Iglesia Católica, hacia sus ritos y sus lugares sagrados, se ha ido perdiendo. En este mismo año, 2021, a principio de este año, una iglesia que se encuentra, según información aquí del periódico, la Parroquia Inmaculado Corazón de María, ubicado en el ensanche quisqueya, fue víctima de robo. Unos meses después, la Iglesia de las Mercedes, ubicada en la zona colonial, también fue profanada. O sea que, se ha vuelto, por decirlo así, algo común, faltarle el respeto a la Iglesia Católica. Pero lo que llama la atención aquí, no es la falta de respeto a este santuario, que esto se le conoce en la Iglesia Católica como sacrilegio o profanación. No. Es porque se trata de la figura de Tokisha. No estoy defendiéndola. Al revés, la condeno. Lo que hizo Tokisha está mal. Pero por darse la situación de ser una figura de este nivel, con este grado de popularidad, es que ha llamado tanto la atención. porque acabo de mencionar una parroquia fue profanada y la Iglesia de las Mercedes fue profanada. No se dieron nombres ni se dio información si los ladrones fueron apresados. Delincuentes que en pro de buscar qué vender para sustentar su vicio, le faltan el respeto hasta a Dios. Pero en este caso se trata de Tokisha. Y sí, entendemos que la acción de Tokisha fue irreverente. Fue una falta de respeto. Porque reitero, ya en otras ocasiones, Tokisha se ha tirado fotos en la Basílica y en esos alrededores sin generar ningún tipo de comentarios. Porque en la Basílica cualquiera se puede tirar una foto. Claro, nunca faltando el respeto. Pero en esta ocasión se ve a la Tokisha en posiciones indecorosas, posiciones que sabemos que inducen a lo sexual y también se ve prácticamente que el artista en una no tiene ropa interior. Y esto es lo que ha preocupado. Así que no duden que en estos días veamos a Tokisha cumpliendo con una condena impuesta por el Ministerio Público y las autoridades de la Iglesia Católica. Porque esto se cataloga como una falta de respeto y no se puede tolerar. No se puede permitir que esto se convierta en un patrón de conducta para que otros artistas en pro de llamar la atención, en pro de aumentar su popularidad, sus números, pues vayan a hacer lo mismo. Vayan y se metan a a la Catedral Primada de América y se encueren o quieran robarse algo de ahí. No, no, eso no se puede permitir. Mucho ojo con esto. Yo soy Alex Escalera. Esta es la sección Analizando. Así que te invito a que colabores al crecimiento de esta plataforma. ¿Cómo? Suscribiéndote, comentando, dándole me gusta, activando la campanita porque de esta forma estarás al día con todo lo que estamos subiendo todos los días a las 7.30 de la noche. De paso, síguenos en Instagram arroba escalera TV.